Y gracias Carolina, y gracias a Francis, y a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes. Miren, yo lo que critico básicamente es el sesgo en el análisis, el sesgo. Para analizar hay que ser equilibrado. Yo no he defendido a Leonel Fernández aquí. Lo único donde yo intervine con el comentario de esta niña fue básicamente cuando mencionó a los procuradores. Yo le decía, pero vamos a ver qué hicieron esos procuradores. Pero solamente vieron cuando Domínguez Brito, por ejemplo, tomó el archivo, archivó el caso finalmente de... De Feli Bautista. Estaban reunidos a las 2 de la tarde, hasta las 6, Feli Bautista y Danilo Medina. Espérate, Francis. Entonces, yo vi... Espérate, Francis. Espérate, espérate. Yo vi nada más... Yo lo que critico es a la gente. Ahora, yo nunca he visto a Amado defender tanto a... No, 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 yo no defiendo, yo no defiendo realmente... ¿Por qué? Porque yo sé que la vida, señores, la vida, señores, no es en blanco y negro. En el mundo no hay gente buena y gente mala. Eso es mentira. Ande, diablo. En el mundo hay gente buena que tiene sus muy pocas cosas malas. Y hay gente mala que tiene muy pocas cosas buenas. El mundo es amalgámico. Es un conjunto de matices y de colores. Entonces, gente buena y gente mala. Sí, pero la gente mala puede ser buena y la gente buena puede ser mala. Es lo que estoy diciendo. Radamés Jiménez, usted le puede criticar lo que quiera, pero el proyecto de reforma carcelaria de este país, la única cosa por lo que nos conocieron, nos conocían a nosotros y podíamos alardear de ella fuera del entorno de este país, fue el sistema carcelario. Que si haya caído ahora, no es problema de Radamés, pero fue él que lo montó. Yo me tengo que decir, Radamado. ¿Tú me permites decir algo? Sí, un momentito, Carolina. Junto con Roberto Santana. Y más el pan y agua, hay que decirlo. Adelante. ¿Sabes cuál es la crítica? Es el tema de que él habla de una independencia del Ministerio Público. Cuando él sabe, tú sabes, sí él sabe, que los que han estado ahí responden a cuadros políticos. Pero eso es un tema técnico. ¿Qué es el tema que se está evaluando? El tema de la independencia del Ministerio Público es un tema técnico. Oye, es un tema técnico que la gente no lo va a entender. Yo he dicho aquí, si tenemos un buen consejo superior del Ministerio Público, tú no necesitas una... Mira, yo quisiera que nosotros pudiéramos hacer una especie de realidad virtual y que el procurador no fuera designado por el Presidente de la República, sino mediante otro mecanismo. Para que tú veas si el problema del Ministerio Público termina o se agrava con eso. Puede ser que se agrave el problema del Ministerio Público. No te vayas. Ella se va. Después que le da todo lo golpeado, entonces se para y se va. Ni siquiera dice, me voy, bye, bye. Pero bueno, ¿qué es esto? Por Dios. Miren, miren, hay una cuestión. Yo pienso que la gente, el que llama, el que escribe y el que está aquí, tiene que analizar sin sesgo. Yo pienso que hay que analizar si se es equilibrado. Ahora, si usted quiere ser fanático de su posición, eso es su decisión. Yo no tengo por qué meterme en eso. Usted sigue siendo sesgado, pero todo el mundo tiene que saber que es sesgado. Bueno, miren, yo realmente no quería hablar sobre este tema porque, bueno, ya la diferencia de criterio pasó y yo no ofendí a nadie. Y por eso lo dije. Yo no le pido perdón a nadie porque no ofendí a nadie. Por esa razón, no me siento mal, ni mucho menos, porque no. Miren, el día de mañana, viernes 27, habrá unas elecciones en el Colegio Dominicano de Periodistas. Y en San Francisco de Macorís, para la Provincial, se están disputando dos personas, una que tuvimos acá y que pensé que tal vez íbamos a traer al otro, pero bueno, no se pudo, no sé por qué razón, pero bueno, eso no es problema. La cuestión es que está Nayí Agramonte, por un lado, y por el otro lado está Montilla. ¿Cuál es el nombre de Montilla? Miguel Montilla. Está Montilla, Miguel Montilla. Ambos tienen una plancha cargada de gente que son jóvenes periodistas, unos que han trabajado periodismo desde el principio de su carrera, otros que no lo han hecho. Bueno, la cuestión es que son gente joven, sobre todo gente profesional que viene de la universidad, de uno y de otro. Y eso es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque implica un relevo. Sea Miguel Montilla, sea Nayib en la que gane, en el día de mañana nosotros tendremos un relevo. Ya vamos a dejar de ver las mismas caras en el colegio, ya cansadas quizás, ya sin una idea de conjunto sobre qué hacer para avanzar, para que el Colegio Dominicano de Periodistas avance en el tiempo. Ya tendremos esa ventaja. O sea, tanto uno como otro. Y yo pienso que es un gran paso de avance porque, en definitiva, ambas planchas tienen gente joven, profesional, que ha trabajado el periodismo o que está trabajando el periodismo. Solo voy a hacer una crítica y lo voy a decir de qué plancha vino, porque yo soy un individuo que no tengo, no creo que estoy ofendiendo a nadie con esto. Y si se ofenden, problema del ofendido. Sí. Escuché en la plancha de Miguel Montilla que hablaron de manera despectiva de los enganchados. Y yo pienso que no es correcto. Bueno. No es correcto... Eso abrió un escenario que no quisiéramos. Y yo lo pregunté ayer. Pero yo te voy a decir una cosa. Y yo lo pregunté. Y ese es el gran handicap del propio colegio y del sindicato saber... Yo te voy a decir una cosa. Yo te voy... Antes... ¿Cuál tiempo tiene la escuela de periodismo en San Francisco de Macorís? 20 años. Quizá menos. Menos. Quizá 20 años. O más. Más o menos por ahí, 20 y pico de años. Ahora, ¿quién estudió periodismo en este país? La mayoría de los grandes periodistas de este país no pasaron por una universidad. Es cierto. El mismo Uchilora... Uchilora no fue a una universidad a estudiar periodismo. A raíz de la ley. Uchilora es un enganchado. Pero también don Rafael Herrera es un enganchado. Desde el punto de vista de esa opinión que dio ese miembro de la plancha de Miguel Montilla. Solamente para minimizar la obra. Es un enganchado. Es un enganchado. Pero también lo fue Radame Gómez Pepín. Un enganchado. Rubén Comarazamín. Es un enganchado. ¿Usted me entiende? O sea... Bueno... Este mismo... Este mismo... El que murió... ¿Cómo se llama? De hoy mismo. Caramba. ¿Cómo que se llama? Yerlán, tú que... Ah, eh... Estás siempre activo. Carajo. César... César Medina. César Medina. Es un enganchado. ¿Era? Bueno, era, sí. Porque falleció. Y así por el estilo. La mayoría de los grandes periodistas de este país son enganchados, señores. ¿Por qué? Porque la nueva generación de periodismo no ha tenido la oportunidad de hacerse tan grande como esos periodistas. Entonces, no se puede criticar eso. Al contrario, los que abrieron el camino para que hoy tengamos un colegio fueron los enganchados. ¿Ustedes saben por qué? Porque antes no habían periodistas graduados. Todos los que formaron el colegio, todos los que nos bajamos a trabajar en el colegio a principio, cuando esto comenzó en el 91, donde me integré yo, que soy un enganchado. Oye, todos esos son los que formaron esa institución por la que ustedes están terciando hoy día. Debieran de agradecerle mejor a los enganchados que estamos hoy donde estamos. Y ustedes que hagan un trabajo y le den muestra a los enganchados que en manos de ustedes el colegio puede continuar su vida en desarrollo. Pero en esas condiciones de pleito no creo que tengan mucho favor. Yo pienso que fue un error y pienso que Miguel Montilla, que es un excelente muchacho, es un tipo trabajador, dedicado, es un tipo con visión. Debe, debiera, debiera, antes de que se abran las urnas mañana, dar un mea culpa, dar un mea culpa y decirle a la ciudadanía que lamenta esa opinión y que no la comparte y que le llama la atención al miembro de su plancha, de su entorno, que fue el que lo dijo, que no comparte la opinión de ese miembro. Yo le voy a decir una cosa, yo soy un enganchado. Y yo le voy a decir algo, yo no creo que desmerite ninguna institución a la que pertenezca, creo yo. Yo estoy de acuerdo.